Buenas tardes. Buenas. 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 Buenas tardes. Lo que vamos a hacer durante esta semana es que vamos a hacer una breve incursión en una parte que en matemática discreta no puede saltarse, que es combinatoria. Vamos a hacer un recorrido más o menos breve, pero bastante interesante sobre los aspectos principales que uno debe conocer en combinatoria, que pues, solo como comentario, usualmente se conoce a combinatoria como el lugar donde uno aprende a contar. Contar no exactamente a enumerar me refiero, sino a contar en el sentido de buscar la forma adecuada o la estrategia correcta para poder contar de cuántas maneras puede suceder un fenómeno en específico. Entonces, todo esto de combinatoria lo vamos a ver con el objetivo de concretar en la última parte de las evaluaciones tipo examen, que, o mejor dicho, en este caso sería una prueba, puesto que el contenido es corto y se va a dar en un intervalo de tiempo corto. Sobre combinatoria, este tipo de contenido, a diferencia de lo que hemos estado trabajando anteriormente, no es estrictamente demostrativo. Aquí estos ejercicios son bastante de bastantes cálculos, es decir, no de cálculo extenso, sino son ejercicios de que yo pregunto de cuántas maneras puede suceder esta situación. Entonces, uno analiza el problema para encajarlo de alguna manera en los conceptos que vamos a ver y a partir de ahí brindar una solución o un número que establezca cuántas es el número de maneras en las que puede suceder ese acontecimiento que se redacta en el problema. Entonces, en ese sentido, este contenido es bastante abierto, puesto que no va a ser encasillarnos a métodos de demostración en específico, simplemente herramientas para contar, básicamente. Son herramientas para contar, pero no en plan enumerar. No solo enumerando como se cuenta usualmente, sino contar cosas un poco más complejas. Igual de manera ordenada, de manera precisa. Y pues es un mini parcial, por decirlo así, porque va a durar poco. Es bastante entretenido. Eso sí, desde ya advierto que este parcial requiere específicamente que uno realice bastantes ejercicios, porque aquí, como no hay un tema en específico, como no hay un centro en el que nosotros encasillemos los ejercicios, pues básicamente hay un montón de opciones diferentes para plantear ejercicios, con lo cual ejercicios pueden salir o las ideas dentro de los ejercicios pueden ser muy rebuscadas, pueden ser muy, por decirlo así, de ingenio. Y si han escuchado este concepto de pensamiento lateral o también llamado pensar fuera de la caja, eso sí se pone bastante en práctica aquí. Uno busca dar con una solución ingeniosa, curiosa. Y como último comentario, todo este contenido lo vamos a desarrollar del libro de matemáticas discreta de Grimaldi, es el capítulo uno de ese libro. Y pues lo vamos a desarrollar en todo el capítulo, son cuatro secciones. Vamos a pasar por ellas de la forma más amena posible y realizando todos los ejercicios que se puedan. Ligue un par de preguntas. Entonces solo Grimaldi podemos usar para estudiar en este. En Susana ya no sale. Se puede usar el de Susana, solo que en ese como ya lo mezcla con la parte de probabilidad. Entonces decidí que mejor no vamos a entrar o no vamos a utilizar la teoría de ahí, porque aunque se podría, pienso que se desaprovecharía, por decirlo así, la combinatoria como tal, encasillándolo dentro de probabilidad. Entonces podrían ser útiles algunos cálculos ahí, pero principalmente va a ser el de Grimaldi. Ligue y al final la prueba para cuando la empiezas a poner. Dijo que 30, el 30 al 12 estaban las fechas disponibles. Sí, entonces durante esta semana vamos a desarrollar todo el contenido. De ahí les queda libre toda la semana para practicar, hacer ejercicios y si tienen dudas me los mandan y aclaramos dudas y todo eso. Y si va a ser el otro fin de semana, la prueba. O sea, de este fin de semana al siguiente. ¿Sí? ¿Ligue y el segundo examen cuándo estaría la nota? Lo más seguro es que la próxima semana. Intentaría igualmente que el lunes estuviese y para evitar que se prolongue, pienso empezar a revisarlos entre hoy y mañana para si ya el lunes haber terminado. Ah, Ligue y me puede corregir lo del examen 1. Yo fui el que le había mandado el correo. Ok, ok. Aún no me lo revisa. Cierto, cierto. Voy a colocarlo aquí como nota. Y haremos reposición, Ligue. Sí. Sí. Reposición el 4. Habíamos. Eh. El 4 quedaría del examen 1 o del examen 2. Entonces. Y una última pregunta, por favor. Sí. Eh. Los exámenes costaban 30 cada uno, ¿verdad? Correcto. Y la primera prueba 15 y supongo que esta 15 también. Sí. Entonces. Los otros 10 puntos, ¿qué serían? Correcto. Y con esos 10 puntos lo que vamos a hacer es que igual entre hoy y mañana voy a estarles enviando un ejercicio específico a cada uno con el cual me lo van a presentar la otra semana. Y voy a quedar pendiente de ver si si les pido una de dos o lo hacemos la presentación en clase o les pido que me graben un pequeño video de no más de 5 minutos entre 5 y 10 minutos en el cual me expliquen ustedes la solución del ejercicio. Y. 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 Pues eso es lo que yo voy a tomar en cuenta para la revisión. Lo más fuerte o mejor dicho la distribución de probabilidad sería que 60 por ciento que vayas que les pida que graben un video explicando el ejercicio y un 40 por ciento que sea una exposición en tiempo real. Entonces. Mejor video, Lick. Sí. Sí, Lick. Igual yo pienso que sería mejor video. Ok. Entonces eso lo voy a terminar lo voy a terminar de decir cuando ya estén los ejercicios listos. Eh. Pero sí, lo más probable es que sea un video por el tiempo que queda. Ok. Eh. Y ese mismo. Video. Igual como para la fecha de la última prueba es que se. Se. Se tendría que mandar, ¿verdad? Sí. Pero preferiría que fuese de repente el jueves o el viernes porque si me queda libre el fin de semana para revisarlo. Y porque si no, después se acumula la prueba con la reposición y tengo que terminar de revisar todo antes del seis. Entonces iba a ser más cargado así. Ok. Y de combinatoria, ¿verdad? Ese sería el ejercicio. El ejercicio no necesariamente puede ser de todo, de todo el contenido de la clase. Van a ser muy pocos ejercicios los de combinatoria, los que vayan a hacer en el video, pero. Sí. Y van a ser de todo el contenido de la clase. Es un ejercicio con el cual simplemente deseo que lo resuelvan y me lo expliquen. Quiero oírlo como lo resuelven en su pensamiento y todo eso. Ok. Gracias. Listo. Bien. Entonces, con el panorama. Sí. Eh, una, solo una pregunta más sobre la reposición, Lik, el recibo. Ok. Digamos, hay, hay licenciados que están aceptando el recibo de la, del periodo pasado. No sé si usted también. Ok. Bueno, respecto a eso, siempre lo que me han comentado mis jefes es que la, la reposición sí es por cada periodo. Entonces, eh, yo puedo, yo voy a hacer la consulta a ver si es posible que se admita el periodo anterior, pero yo creería que no. O sea, no les quiero dar falsas esperanzas, pero voy a hacer la consulta. Pienso que sí debería, debería ser de, del, de este periodo, la boleta de reposición para el examen de reposición, pero voy a consultar y si me dan los verdes del, del periodo anterior, pues, pido la de periodo anterior. Si no, pues va a tener que ser de este periodo o con fecha de este periodo, mejor dicho. Está bien, Lik, gracias. Listo. Bien, creo que ya tenemos más o menos el panorama, eh, definido. Entonces, empecemos con el contenido de combinatoria. Primero vamos a hablar de qué es el principio de la suma. Es un, estos dos principios, o en matemáticas siempre que algo se llama un principio, es porque es relativamente intuitivo, es decir, si uno lo establece, es decir, tiene bastante sentido y uno prácticamente lo acepta y que es como cierto. Entonces, el principio de la suma nos dice que, si una tarea, ser, al realizarse, o se puede realizar, en casos distintos, y entonces, el número de formas de realizar dicha tarea, el número de formas de realizar de forma de realizar dicha tarea, es la suma del número de formas de hacer cada caso. de realizar cada caso. Entonces, eh, este principio se puede entender muy sencillamente de la siguiente manera. Supongamos que, para, para que yo le asigne a usted un ejercicio para que lo resuelva, que tiene tres temas, en general, por ejemplo, combinatoria, tría de conjuntos y tría de números. Tres temas. Tres temas. Y dentro de cada uno de los temas, que van a ser nuestros casos en este, eh, en este ejemplo, nosotros tenemos que, eh, tengo disponibles quince ejercicios de teoría de números, diez de, de teoría de conjuntos y siete de combinatoria. Entonces, ¿de cuánta forma puedo asignar yo el ejercicio? Pues, simplemente tendría que sumar la cantidad de, o la cantidad de formas diferentes que tengo de hacer en cada caso. Eso sería un ejemplo. De hecho, lo voy a agregar acá. Entonces, eh, voy a agregarlo acá. Solo voy a correr esto. Ejemplo. Eh, se debe seleccionar un ejercicio de matemática discreta. En esta clase, se desarrollaron tres temas. Teoría de números. Teoría de conjuntos. Y combinatoria. Para teoría de números, que lo voy a resumir así, hay quince ejercicios. Para teoría de conjuntos, hay diez ejercicios. y para combinatoria. Y para combinatoria. Y hay siete. O voy a ponerle ocho, mejor. Y hay ocho. Y hay ocho. Entonces, el número de formas para seleccionar el ejercicio. El número de formas para seleccionar un ejercicio. es simplemente es simplemente quince quince, más diez, más ocho, que suman un total de treinta y tres. formas. En eso radica el principio de la suma. Aquí nuestra tarea era seleccionar un ejercicio y pues teníamos tres casos diferentes que en este caso corresponden a los temas. Teoría de números sería el primer caso. Teoría de conjuntos sería el segundo caso. Y combinatoria sería el tercer caso. Lo importante de los casos es que no se pueden realizar al mismo tiempo. O sea, no debería yo de seleccionar o no deberían de haber en mis opciones ejercicios que fuesen de dos categorías distintas. O sea, no podría haber un ejercicio que al mismo tiempo fuese de teoría de números y de teoría de conjuntos. Eso tengo que tenerlo claro porque si se pudiese estaría contando ejercicios de más aquí. Y pues ahí ya no nos cuadra la, ya el principio de la suma no se cumple. Tienen que ser casos distintos por lo cual no pueden haber, no puede haber, no tiene que haber forma para que se puedan realizar o para que puedan cumplirse dos casos distintos para un mismo, para una misma opción. Entonces, bueno, ya luego con la medida vayamos haciendo ejercicio se va a ir poniendo un poco más claro. Pero antes para hacer la diferencia con el principio del producto, aquí lo que tenemos es que si una tarea puede dividirse en etapas o si una tarea se divide en etapas el número de formas el número de formas de realizarla es el producto del número de formas de realizar cada etapa. Y voy a usar un ejemplo muy, muy similar al, al, al anterior, solo que voy a cambiarlo, voy a cambiar un poquito el, el contexto. Ahora aquí y vamos a decir que se realizará un examen de matemática discreta. voy a simplificar un poquito los, los nombres de matemática discreta con tres preguntas. una de teoría de números una de teoría de conjuntos y una de combinatoria. ahora, en el banco de exámenes, perdón, en el banco de ejercicios hay 15 de teoría de números, 10 de combinatoria, de teoría de conjuntos y 8 de combinatoria. Ahora pregunto, ¿cuántos exámenes distintos puedo hacer? ¿Cuántos exámenes distintos pueden hacerse? Entonces, aquí la cuestión es que la tarea aquí consiste en realizar un examen con tres preguntas. Ahora, las etapas aquí son claramente ir armando cada una de las preguntas. Mi primera etapa sería armar la pregunta o construir la pregunta de teoría de números. Mi segunda etapa, construir la pregunta de teoría de conjuntos. Y mi tercera etapa, es construir mi pregunta de combinatoria. La principal diferencia con el ejercicio anterior es que aquí, en lugar de tener casos, voy teniendo etapas. ¿Por qué? Aquí, solo una de las tres iba a ser seleccionado, solo una de las tres categorías. Y aquí, se seleccionan todas, una después de la otra. Esa es la diferencia, que aquí, se cumplen todas de forma sucesiva. Primero una, luego otra, luego otra. y el anterior, solo era una de las tres. Entonces, cuando solo puede ser una de las tres, que solo es esta, o esta, o esta, entonces, sería suma. Pero, como aquí tienen que cumplirse, hay una de teoría de números, una de combinatoria, una de teoría de conjuntos, y una de combinatoria, entonces, lo que hay que hacer es, el principio del producto. Entonces, aquí, la respuesta sería, bueno, la forma, para irnos acostumbrando, la forma correcta, sería lo siguiente. Yo tengo aquí, tres etapas. Primero, el ejercicio de teoría de números. Segunda etapa, el, el ejercicio de teoría de conjuntos, y tercera etapa, mi ejercicio de combinatoria. Entonces, para teoría de números, tengo quince opciones. Para teoría de conjuntos, tengo diez. Para combinatoria, tengo ocho. Como se tienen que realizar las tres, una, una después de la otra, hacemos producto. Y esto nos deja un total de, diez por, quince por diez son ciento cincuenta, por ocho, serían, mmm, mil doscientos. mil doscientos exámenes distintos. mil doscientos exámenes distintos. Entonces, como pueden ver, tengo un, eh, prácticamente los mismos, la misma cantidad de ejercicios, de cada una de las categorías, pero, cambiando un poquito el contexto del problema, paso de un problema de principio del, de la suma, a un problema de principio del producto. Todo radica en, si se tienen que cumplir, las categorías, eh, si se tienen que cumplirse todas, una después de la otra, o si solamente son casos, y un, solo una de ellas, se va a cumplir. Entonces, eh, voy a, hacer ahora un par de ejercicios, sin especificar, qué principio hay que utilizar, para que lo vayamos detectando. Entonces, sería otro ejemplo, sería el ejemplo 3. Entonces, vamos a ver, vamos a utilizar, a ver, cuál sería bueno. ok. Así. Vamos a hacer, una pastelería. ofrece distintos tipos de pan. Ofrece distintos tipos de pan. sencillos, mejor dicho, estos, estos son. Y. y. vamos a poner aquí, que son semitas. que son galletas. y. y. como sería lo otro, sería, voy a ponerlo así, unos marquesotes. ok. ahí, tenemos tres tipos de panes dulces, que la, que ofrece la, la, de hecho, puse pastelería, pero es una panadería. y. esta panadería. y. ofrece. tres tipos de semita. y. ocho tipos de galleta. y cuatro tipos. de marquesote. ahora, inciso A. si usted va a comprar una bolsa. va a comprar una bolsa. una bolsa. una bolsa de pan. de cuántas formas puede hacerlo. de cuántas formas puede hacerlo. entonces. usted va a comprar. solo una bolsa de pan. ahí ya es. indiferente del tipo. y de. de pan que sea. pero vamos a comprar una. si solo va a comprar una. entonces va a ser. solo una de estas tres categorías. no va a ser una. después de la otra. porque no. no llevan dos bolsas. ni tres bolsas. solo lleva una. entonces. si solo lleva una bolsa. entonces. y. no van a ocurrir. este. estas. categorías. de forma simultánea. lo vamos a tener. como casos. puede ser. que yo tome. o. o. que usted. vaya a comprar. una bolsa de semitas. o una bolsa de galletas. o una de marques. entonces. solo va a ser una. de las tres. así que. lo que tenemos. son. tres casos. el primer caso. es que. vaya a comprar. una bolsa de semitas. una. el segundo caso. es que. vaya a comprar. una bolsa de galletas. y. el tercer caso. es que. vaya a comprar. una bolsa. de marques. marques. entonces. cuántos tipos. bolsa de semitas. pues. aquí. están ofreciendo. tres. de galletas. ocho. de marques. cuatro. cuatro. y como solo va a comprar. una. de estas tres categorías. entonces la cantidad de formas. en la que lo puede hacer. en la suma de esto. o sea que serían. quince. quince formas para. para comprar. una pregunta. y si fueran. dos bolsas. cómo se haría. ok. vamos a. vamos a plantear eso. ahorita. a ver cómo. cómo nos va. ok. de hecho. esa pregunta. la vamos a tener que contestar. muy probablemente. hasta mañana. porque. vamos a tener que hacer. una. una pequeña. selección antes. y esa selección. contrasta más con el. con el tema. que vamos a ver. mañana. porque lo que. habría que hacer. es seleccionar primero. cuál de estas tres. cuáles. cuáles son. cuáles van a ser. esas dos. tipos. de estas tres. que. que hay que. que vamos a comprar. entonces. pero si se puede. pero antes. vamos a ver. antes de eso. vamos a hacer. el caso. en el que vamos a comprar. una bolsa de pan. de cada tipo. y luego vamos a intentar. eh. resolver eso. no sé si. hoy o mañana. pero. primero vamos a hacer eso. y. sí. pero. eso. en las 15 formas. no nos da la cantidad. verdad. o sí. 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 o sea. este es. no no no. o sea. la cantidad de. de semitas. de galletas. y de marquesotes. que uno va a comprar. o sí. no es que o sea. uno solo va a comprar. una bolsa de pan. y esa bolsa de pan. va a ser de uno. de estos tres tipos. y. una de estas tres categorías. de aquí. y dentro de cada una. de estas categorías. hay. tres tipos de semitas. no es que son tres bolsas. iguales. sino que son tres tipos distintos. pueden ser de. de la empira. de dos. redondas. largas. pueden ser de cualquier tipo. igual con las galletas. hay. son ocho tipos de. galletas distintas. no. no es que son ocho paquetes iguales. sino que son. tipos de galletas diferentes. igual con los marquesotes. serían. bolsas. de marquesotes. pero de diferente. estilo. por decirlo así. entonces digamos sería. una de esas formas sería. no sé. una bolsa de semitas de a dos. sí. otra sería una bolsa de galletas de chocolate. o algo así verdad. correcto. ok. bien. si ahora planteamos el problema de esta manera. eh. que usted. va a comprar. una bolsa. de cada tipo de pan. cada. tipo de pan. para. los invitados. de su abuela. entonces. están ahí con el café. van a comprar pan. entonces. le dice. le dice usted. que vaya a comprar. una. una bolsa de cada tipo. una bolsa de semitas. una bolsa de galletas. y una de marquesota. y ahí que agarren. como quieran. pero le pide que vaya a comprar. una de cada uno. como en cambio. el problema aquí. pues seguimos teniendo. las mismas categorías. seguimos teniendo las mismas categorías. con las mismas opciones. para cada tip. para cada categoría. hay tres tipos de semitas. tres de galletas. cuatro de marquesotes. la cosa es que. como ahora ocupa. llevar. uno de cada uno. bueno. entonces aquí. pues. si se. vamos a tener que. vamos a tener nosotros que llevar. sí o sí. eh. cada una de cada uno de estos tipos. entonces la idea es. bueno. mi tarea es. llevar. tres bolsas. una de cada tipo. entonces. eso lo puede vivir en etapas. primero. vengo y. tomo las. las de las semitas. y elijo una de las tres. entonces. tengo tres posibilidades. mi segunda etapa. es que luego. de haber elegido las semitas. vengo y. elijo. el tipo de galletas. que voy a llevar. llevo. y una de cualquiera. de las ocho posibilidades. y luego. y. voy a la parte. donde están los marquesotes. y tomo una de los cuatro posibilidades. o diferentes tipos. que hay de marquesotes. entonces. como tengo que. realizar las cuatro. etapas. o tengo que. pasar obligatoriamente. por las cuatro categorías. una después de la otra. entonces. tendría que. multiplicarlos aquí. y pues. en ese caso. nos quedaría. vamos a ver. son. y. treinta y dos. por tres. son noventa y seis. más. dentro de esas noventa y seis. pues. pueden ser. semitas largas. y. galletas. y. de chocolate. y. marquesotes. normales. no sé. no sé qué tipo de. no me sé los nombres como tal. entonces. esa sería una posibilidad. usted va con esas. tres bolsas de pan. una. una de las bolsas. es de algún tipo de semitas. otra es de algún tipo de galletas. y otro de un tipo de marquesote. como pueden observar. y. en esencia. más allá del hecho de que aquí son panes. y en el. y en los ejemplos anteriores eran ejercicios de examen. la idea sigue siendo la misma. si. solamente voy a tomar una de las categorías. entonces. prácticamente. lo que hay que utilizar es el principio de la suma. y si tengo que tomar uno de cada categoría. entonces es producto. y. 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 hay bastantes ejercicios interesantes. la mayor cantidad de ejercicios interesantes. son respecto al principio del producto. y. y. por ejemplo. si nosotros. y. 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 tenemos lo siguiente. que. y. 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 podrían formarse con el esquema que tenemos actual y pues voy a omitir por simplicidad las placas especiales de transporte público que empiezan con A simplemente es el hecho de que empiezan con H ahora, bueno de hecho podemos dejarlo así no vamos a dejarlo solo con H, es que algunos todavía andan con la vieja que es con P, pero vamos a dejarlo con la nueva empieza con H y luego van dos letras y de ahí van cuatro números ¿verdad? dos son letras y aquí son números bueno son dígitos de hecho dígitos 0, 1, 2, así hasta 9 entonces vamos a resolver este ejercicio primero resulta que para formar una placa como les decía teníamos la H primero luego esta sería la segunda letra luego iría la tercera letra luego hay un espacio luego el primer número el segundo número el tercer número y el cuarto número entonces de cuántas formas puedo formar placas yo aquí entonces resulta que cuántas letras puedo colocar aquí cuántas posibilidades tengo para la segunda letra pues tengo cualquiera de las 27 del español para la tercera letra de igual manera tengo 27 opciones y bueno tenemos eso ahora para el primer número o para el primer dígito tengo 10 opciones puede ser cualquiera de 0 a 9 igual va a suceder con el segundo con el tercero y el cuarto porque no hay ninguna restricción perfectamente pueden repetirse números así que pueden ir cualquiera de los 10 dígitos en los cuatro espacios sería entonces multiplicar todas ¿verdad? correcto aquí habría que multiplicar todas ¿por qué? porque no es algo que yo voy a elegir ah bueno solo quiero o alguno de los o alguno de los números o alguna de las letras no sino que tienen que ocurrir todas todas las las etapas que están aquí todas tienen que todas tienen que ocurrir es decir el proceso de leer una placa tienen que tienen que leerse todas y cada una de las de las categorías que están acá primero leemos la H luego leemos la segunda letra una vez termina leemos la tercera y luego de eso pues leemos cada uno de los números en el orden en el que aparece entonces vamos a ver hay un par de preguntas eh sería 7 millones 290 mil creo ok permítame solo que ahorita Daniel le estaba preguntando que si se podía repetir la H y en términos estrictos no sé si se puede repetir la H en las placas oficiales pero en el contexto del problema si podrían repetirse no hay ninguna restricción entonces en términos de de nuestro problema podría perfectamente repetirse no sé si eventualmente se permitirá yo digo que sí entonces con respecto a la respuesta como ya quedamos en que se tendrían que multiplicar todo esto porque tienen que realizarse todas no solamente una de estas categorías sino que todas entonces como va a quedar un número bien grande como bien lo mencionó el compañero ahí hace un ratito luego lo prudente aquí es que o se exprese el número completo si es posible o si no puede dejarse expresado el número de formas sería igual en este caso a 27 al cuadrado por 10 a la 4 perfectamente puede dejarse así que pues si nosotros hacemos el cálculo cuánto me había dicho que quedaba 7 millones 290 mil 7 millones creo que me sale mejor es que busca el color rollo porque no se me van a quedar 7 millones 290 mil entonces si se puede escribir así no se puede dejar se puede escribir sino pues solamente se deja expresar o el principal razonamiento está en esto de aquí ahora si se tuviera que sumar cómo estaría planteado el ejercicio si fuera principio de suma ahí sí está más complicado porque creo que sí tendríamos que buscar otro contexto para eso porque ahí sí sería más complicado intentar hacer alguna suma y si se dijera que no se puede repetir digamos la segunda y la tercera letra y ninguno de los números solo sería como plantear primero 27 en la primera letra después 26 en la segunda y en los números igual que sean 10 9 8 y 7 ¿verdad? sí de hecho podemos desarrollarla ahorita como un inciso B ¿cuántas placas? si no queremos que se repitan letras que se repitan letras ni 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 dígitos entonces ahí tendríamos un esquema muy parecido a este solo que los números que tengo ahí en rojo ahora van a cambiar pero el esquema sería muy parecido vamos a ver entonces primero si no se pueden repetir letras ya no tengo las 27 para la segunda porque ya hay una H entonces tengo disponibles para realizar esta tarea 26 opciones que son las 26 letras que me quedan una vez hecha esta esta etapa o elaborada esta letra ya tendría seleccionadas dos letras de las 27 disponibles así que me quedarían 25 letras restantes con el objetivo de no repetir letras entonces tendríamos aquí 26 opciones para la segunda letra y 25 para la tercera y observen que realmente no importa si yo hubiese empezado por la tercera y luego la segunda porque igual lo que me quedaría sería 25 por 26 que es lo mismo que 26 por 25 entonces realmente no importa con cuál empiezo por eso decidí empezar con la segunda no le puse mucho énfasis porque en realidad no importa de dónde empiece igual voy a tener el mismo producto entonces bueno ahora con la parte de los números el primero tengo cualquiera de las opciones no he utilizado ningún número así que tengo 10 posibilidades una vez seleccionado este primer número para el siguiente pues me quedan 9 porque yo usé 1 y para el tercero me van a quedar 8 porque ya tendría 2 seleccionados y para el último me quedarían 7 porque tendría 3 y pues tendría que hacer todo este producto de aquí y pues este este producto pues podríamos nosotros realizarlo y darnos cuenta que da por daría entonces como resultado 3 millones 276 mil según mis cuentas claramente esperamos aquí un número menor que el original porque aquí no había ninguna restricción y si aquí le empezamos a poner restricciones pues se espera que el número vaya siendo menor que este donde no hay restricción pero la cuestión es ¿cómo podría yo dejar expresado por ejemplo esta cantidad de aquí habría alguna forma de poder dejarlo expresado algo así como hice aquí la respuesta es que sí pero tenemos que hacer un pequeño arreglo antes de eso voy a definir algo que quizás algunos ya lo han visto antes pero es posible que otros no así que vamos a definirlo esta definición es de el factorial de un número entero positivo voy a hacer la factorial de un número entonces el factorial de un número el factorial de n siendo n un entero no negativo se va a definir de la siguiente forma va a ser una especie de definición como una función seccionada esto va a ser 1 si n es igual a 0 es decir por definición aquí lo que estamos diciendo es que 0 factorial es igual a 1 y si n es mayor que 1 lo que vamos a tener es esto n por n menos 1 por n menos 2 y así vamos multiplicando todos los números hasta llegar a 1 si n es mayor igual que 1 o sea que básicamente el factorial de un entero positivo es la multiplicación de todos los números desde 1 hasta n y si n fuese 0 entonces ahí ya no tendría sentido hacer una multiplicación de este estilo así que simplemente lo definimos como 1 y si se preguntan ¿por qué 1? ¿por qué no ser 0? porque si tendría sentido pensar bueno si esta es la multiplicación de todos los números desde n hasta 1 si yo hago 0 factorial podría escribirlo como 0 por 1 tendría sentido y si realmente tiene sentido pero resulta que cuando nosotros asociamos estos factoriales a fenómenos combinatorios de la forma en la que vamos a hacer después resulta mucho más conveniente definirlo como 1 en lugar de 0 así que básicamente por mera convención puedo decir todo sería mucho más fácil si 0 factorial fuese 1 entonces los matemáticos de cuando todo este tema de combinatoria se iba desarrollando dijeron bueno hagamos la convención de que 0 factorial sea 1 no es todos de acuerdo porque todos estamos de acuerdo en que es mucho más beneficioso así así que a partir de ahí quedó como definición establecida que 0 factorial es 1 y para todos los demás vamos a utilizar la noción intuitiva que es multiplicar todos los números enteros desde 1 hasta n entonces esto lo aclaro porque si alguna vez les van ustedes oír o si ustedes mismos han tenido la pregunta de cómo se demuestra que 0 factorial es 1 en realidad no hace falta demostrarlo una definición no se demuestra simplemente es así se definió entonces así es no hace falta asegurar que algo es verdad si se definió así si a mí me pusieron de nombre Leonel o Bando entonces no tengo que demostrarlo no tengo yo que demostrar que mi nombre es Leonel o Bando si eso es lo que aparece por definición en registro no tengo que buscar una una demostración de por qué o cómo demuestro que que cómo se llama que que es así si ya por definición estaba entonces esa es realmente la explicación y a todo esto esto lo sacamos a cuenta porque esta multiplicación de aquí se puede escribir en términos de factoriales voy a empezar con la parte derecha con la parte de los números entonces resulta que si yo tengo hasta ahí va la definición verdad si yo tengo 10 por 9 por 8 por 7 esto viene siendo la forma de un factorial de hecho 10 factorial se parece mucho a esto solo que le faltan términos 10 factorial sería 10 por 9 por 8 por 7 pero no termina ahí falta por 6 por 5 por 4 perdón aquí me faltó me puse los por por 4 por 3 por 2 por 1 entonces bueno esto de aquí si yo lo despejo de aquí de esta última fórmula lo que me queda es 10 factorial entre 6 por 5 por 4 por 3 por 2 por 1 ah y resulta que esto de acá abajo nosotros lo podemos escribir de manera curiosa como 6 factorial porque esa es la definición 6 por la multiplicación de todos los enteros positivos desde 6 hasta 1 o desde 1 hasta 6 dependiendo si lo ven de izquierda a derecha o de derecha a izquierda entonces prácticamente este producto de aquí se puede expresar de esta manera 10 factorial entre 6 factorial y quedo con estos dos pues lo puedo multiplicar perfectamente solo son dos números o también podría ser un proceso análogo solo que aquí ya no lo voy a escribir todo 26 por 25 entonces eso lo podría ver como un 26 factorial solo que ese 26 factorial sería 26 por 25 por 24 por 23 por y así sucesivamente hasta que llegamos a por 2 por 1 sería entonces 26 factorial entre 24 factorial ¿verdad? correcto tomaríamos todo esto lo mandaríamos a dividir y lo que nos quedaría es 26 factorial entre todo esto entre todo esto de aquí que igual como hicimos con 6 aquí resulta que aquí nos queda 24 factorial entonces técnicamente podríamos haber resumido esta operación de aquí escribiendo que es igual a 26 factorial entre 24 factorial por 10 factorial entre 6 factorial esta sería una forma y la otra que es la que yo recomendaría porque solo son 2 es multiplicar esto que nos da 650 creo yo permítanme 6 650 por 10 factorial entre 6 factorial esta opción también sería válida porque solo es multiplicar dos números entonces cualquiera de estas tres expresiones serían consideradas una respuesta correcta vamos a ver ahora voy a definir antes de terminar lo primero que vamos a hacer mañana simplemente voy a definir que es una permutación y eso con eso vamos a empezar mañana entonces una permutación es un arreglo ordenamiento en forma lineal de objetos entonces si usted coloca objetos de forma de forma que sigan un orden en una línea recta eso se conoce como una permutación son una permutación es una forma de ordenar objetos en una línea recta entonces lo que vamos a ver mañana es de cuántas cuántas permutaciones podemos hacer y pues hay una fórmula ahí que vamos a ir revisando para eso entonces si quieren ir practicando esta parte del principio de la suma y multiplicación que por cierto antes de terminar solo les hago el comentario de que cuando ustedes hacen un principio de multiplicación perfectamente en alguna de los de los pasos en alguna de las etapas podrían hacer un principio de la suma aquí o sea pueden combinarse entonces lo que les iba a comentar es que pueden ir revisando la sección 1.1 del libro de Grimaldi hay una serie de una serie de bastantes ejemplos con los que pueden ir revisando hay un montón que están resueltos así que los pueden ir leyendo para ir tomando más la idea y los ejercicios están junto con la 1.2 que la 1.2 habla sobre permutaciones que vamos a ver mañana entonces y en sí con lo de hoy y mañana ya pueden atacar los primeros ejercicios de la sección 1.1 y 1.2 para mañana lo que les recomiendo es que vayan de que lean la sección 1.1 que analicen los ejemplos para ir sobre todo familiarizándose con estos principios bien no sé si hay alguna pregunta antes de que terminemos no Lee todo claro Lee no sé si le puedo mandar mejor un mensaje al campus para que sepa lo de la nota para que lo recuerde sí igual ahorita yo ya lo noté ahorita tengo un blog de notas así que lo tengo a mano pero si quiere igual lo puede enviar sí le voy a mandar el mensaje bueno gracias listo Lee yo tengo una pregunta sí pero es con respecto al ejercicio de la panadería sí qué pasa si si en vez de que me dijera que lleve tres bolsas llevo cuatro bolsas entonces tendría que hacer ese producto así utilizando la multiplicación pero si me dicen que lleve cuatro bolsas tendría que utilizar permutaciones o combinaciones verdad que que ya tendría que que cerrar los temas de mañana sí vamos a ver si quisiésemos cuatro bolsas en tendríamos que de las 96 que nos dieron de las posibles opciones que podemos llevar tres tendríamos que seleccionar cuatro bolsas que ahí tendríamos que ver si importa el el orden o no importa para utilizar permutaciones o combinaciones verdad sí ahí lo que si ya ya más o menos lo veo y lo que habría que hacer es más o menos lo siguiente primero nuestras nuestros nuestras categorías aquí serían primera bolsa segunda bolsa tercera bolsa y cuarta bolsa y dentro para la primera bolsa tengo eh vamos a ver tendría tres opciones y para cada una de esas opciones tengo un número de casos en específico bueno para explicarlo bien creo que por cuestión de tiempo lo debería hacer mañana pero sí en ese caso lo que habría que hacer es utilizar principio de la suma combinado con el principio de multiplicación pero sí eso lo podemos hacer mañana antes de verlo de permutaciones para que lo vean un ejercicio en el que ya irían combinados los dos principios en el mismo en el mismo ejemplo ah está bien entonces mañana listo y eh ok Fernando pregunta sobre los los temas de la exposición como eso o video eso les he comentado que pues pueden básicamente es este mismo ejercicio de aquí esta misma idea del del ejemplo anterior que voy a tener es que pueden ser ejercicios de cualquiera de los temas de examen o incluso de combinatoria pero creo que de combinatoria no estoy seguro todavía si voy a colocar porque el tema es bastante reciente pero sí en todo caso creo que quedarían de teoría de números o de teoría de conjuntos los ejercicios de combinatoria si no porque ese está muy reciente pero de los otros sí todo lo que vimos en el para el examen 1 para el examen 2 ahí quedarían los ejercicios ok no sé si hay alguna última pregunta antes de que terminemos bien entonces quedamos aquí tengan feliz tarde y sigamos mañana gracias gracias